Nos encontramos al interior de la bodega del Instituto Electoral del Estado donde podemos ver como personal del organismo, representantes de partidos políticos están llevando a cabo la certificación de los paquetes electorales hay un fuerte operativo de seguridad aquí en el interior medidas de seguridad establecidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mientras poco a poco estos paquetes electorales que contienen más de 3 millones de votos hablamos de un poco más de 7 mil paquetes electorales se enviarán en camiones de mudanza a México para el recuento total el recuento total arrancará a partir de mañana a las 9 de la mañana en presencia de magistrados federales de Toluca y Ciudad de México y se espera que en 5 días, 6 días aproximadamente se tenga un dato final sobre realmente cómo quedó la votación del 1 de julio que hasta ahora tiene como gobernadora electa a Marta Erika Alonso Hidalgo